Tucumán en Noticias. Como siempre lo hacemos con el vicegobernador de la provincia, Ovaldo Jaldo, y con el señor comisionado comunal, Luis Stock, que están llevando adelante el mantenimiento de los cauces de los ríos. Estos ríos son ríos de montaña y por lo tanto cuando hay aumento en el caudal arrastran mucho sedimento. Y en este caso, este es el río Raco, y lo que ha pasado es que ha dañado parte de la estructura que tenía de contención, todos los gaviones. Esto ha generado un anegamiento importante, bueno, trabajando a fin de recuperar todos los gaviones de nuevo, rearmar todas las defensas y asegurarle y llevarle tranquilidad, obviamente, a todos los vecinos. La verdad que la colaboración que estamos teniendo es mucha, gracias a la provincia, bueno, estamos tratando de por lo menos darle la pasada para la gente que vive abajo, que es la que nos está solicitando permanentemente. Son gente amiga, gente vecina que nos apoya y que saben cuáles son nuestros trabajos, pero bueno, con todo esto va a servir mucho para darle una solución definitiva a ellos, más que nada. Con muy buen criterio, el comisionado comunal Luis Stock, conjuntamente con el gobierno de la provincia, a través del Ministerio del Interior, a través de Vialidad de la provincia, estamos articulando todos los medios, los equipos y los recursos para que rápidamente lo dejemos transitable y fundamentalmente volver a construir estas defensas, porque la verdad que las defensas están cubriendo las casas de los vecinos, las defensas están encauzando el río de tal manera que no se salga de su cauce normal. Gobierno de Tucumán